Si yo tomo una bebida fuerte, no tomo más que tequila. Si tomas, no tomas nada más que tequila. Yo no tomo ni whisky, ni ron, ni vodka, ni ginebra, ni nada. Lo metí al refrigerador, ¿está bien? Es blanco. Y mira, el blanco es el tequila. El tequila solamente tiene tres presentaciones. Blanco, reposado y añejo. El blanco es reposado durante un año. El reposado es dos años y el añejo tres años. Y no hay más de que diga la botella. Sírpeme lo que yo en esto no soy experta. Vamos, ¿en vaso o aquí en...? Esto se llama un caballito. Este vasito se llama un caballito. Ok. Ah, mire. Ok. Lleva tu hueso. Nos llevamos esto también. Dale, dale, dale. Dale. Y yo me voy a llevar por acá esto, ¿ok? ¡Qué bonita casa! ¡Gracias! Espérese, espérese, espérese. Vamos a brindar. Te voy a decir otro mito de tequila. ¿Cuál? Esto de tomarse el tequila así de suácatelas, eso nada más sucede en el cine mexicano y en la etapa de oro del cine mexicano. ¿En serio? Esto no se hace con el tequila. El tequila se tiene que tomar como coñac, poquito a poquito, porque si no... Poquito a poquito, suave, suavecito, bien despacito. Vamos a ver. Salud. Salud. Gracias por la invitación. Ay, por nada. Gracias a ti por aceptarla. Gracias.